Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y estaréis pensando Oye, ¿desde cuándo tienes una imagen de Google Transcinto? Ah, muy fácil, porque hoy os enseñaré cómo personalizar tu ratón y la imagen del escritorio y la de Google. Y ahora sí, empecemos. Bueno, lo primero que hacer es hacer clic derecho. Y aquí pone cambiar fondo del escritorio. Nos va a llevar aquí, ¿vale chicos? Tienes que ir a descargas. Y aquí están todas las fotos. Verá que me he descargado una de figura y eso. Y ahí está. Seleccionamos la imagen que queramos y ¡wala! Bueno, pongo esta imagen, por ejemplo. Y ahora pongo esta. Y ¡wala! Ya tienes un Goku Ultra Instinct dominado. Ahora te voy a explicar la manera de aquí. Vale, lo primero que hay que hacer es pulsar el lápiz y poner subir desde dispositivo. Y aquí buscamos la imagen que queremos. Por ejemplo, pongo este y ya se nos pone. Pero a mí me gusta mi propio imagen. Así que me lo voy a poner un momento. Ahí está. El de las manos de SIC. Que queda menos borroso. Como veis, mira, me he cambiado mi perfil. Aquí está. Y bueno, ahora os voy a explicar la manera de cambiar el ratón. Lo primero que hay que hacer es pulsar Custom Cursor. ¿Vale? Y vamos al primero de todos. Y aquí nos llevará a Chrome Web Store. Y que nos llevará al Custom Cursor. Tendremos que darle a Instalar, ¿vale chicos? Como veis ya lo tengo instalado. Y bueno, después de que ya tenéis vuestra extensión, le dais al pucelecito y vamos a poner el Custom Cursor. Y ahí tenemos muchos cursos, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer es, bueno, ir a, bueno, espera un momento. Nos vamos a ver aquí. Y aquí tenemos que entrar, ¿vale? Espera un momento. ¿Cómo se ha entrado aquí? Bueno, o podéis elegir las de aquí. Y por ejemplo, mira, como veis tengo, ahí está el de Minecraft. Ahí hay otros, por ejemplo. Y os puede gustar las del inicio. Pero yo, a mí me gusta esta de la del Minecraft. Y voilà, ya tienes un Custom Cursor. Si ponemos la, 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 no sé qué. Voy a poner hola, por ejemplo. Entramos a la página web. Bueno, hay unas páginas que no te enseñan el red. Pero bueno. Bueno, chicos, espero... Bueno, chicos, espero que hayan gustado mucho este vídeo. No os olvidéis darle like al vídeo. Suscribirse al canal. Y darle la campanita de notificaciones. Adiós. Adiós. Adiós.